Hola a todos, nuevamente bienvenidos a este su canal con turismo y olor a café. El día de hoy seguimos acá en el municipio de Jardín, Antioquia, hermoso, bonito y encantador. Nos vamos para un mirador espectacular y que cuenta con un excelente café. Bueno, este lugar es bastante encantador, bastante bello y bastante fresco. Para llegar a él es bastante fácil. Tomamos la vía que conduce hacia el estadio municipal. Como les muestro en imágenes, es una calle muy fácil de encontrar. Es muy central desde el parque principal de Jardín. Cualquiera te podría ubicar y pues sales desde allí. Y como te voy a mostrar en imágenes, pues sigues aquí continuamente. Y vamos a hacer un pequeño desvío aquí donde está este colegio y el estadio municipal. Y nos centramos por esta parte completamente derechos. No hagan ningún tipo de desvío hasta donde les mostraré prontamente. Y mientras nos dirigimos hacia nuestro lugar de destino, pues yo completamente fascinado disfrutando de este hermoso panorama de esta naturaleza que no todo mundo tiene la oportunidad de contemplar a diario. Otros están en ciudades, otros en diferentes destinos. Pero para eso tenemos la virtualidad hoy en día y los canales, para que todos conozcamos lo hermoso que es nuestro planeta. Cuando lleguemos acá donde hay como una especie de puente y de casa en el aire, algunas personas se vienen en caballo, otras caminando, otras en tutú, pues aquí a mano izquierda hacemos ya un desvío, bajamos un poco y encontramos lo que es el café de jardín. Un lugar encantador, como ya lo he dicho, como en cien veces, pero cómo definir este lugar tan apreciable para mí con una hermosa panorámica. Hombre, pues yo les aconsejo venir a este lugar. Me encantó la panorámica, cómo te sales de tu cotidianidad. Es completa, hermoso. Y otra cosa que alienta mucho venir acá es que también muchas personas piensan que tienen algún costo el ingreso, es totalmente gratuito. Ya pues lo que consumas, que quién no va a querer consumir con todas las delicias que manejan acá. Y lo mejor de todo, no son costosos los precios de los productos, son precios muy asequibles, con una calidad bastante alta y con café de nuestra tierra. Yo completamente fascinado y les recomiendo completamente venir a este lugar. Y por tema económico, no se preocupen. No es nada del otro mundo, como si lo son otros lugares de nuestro país. Pero este lugar, los precios son bastantes económicos. Hombre, yo sigo invirtiendo mi tiempo, mi tiempo libre, por así decirlo, porque para los que no me conocen aún, porque no he contado mucho de mi vida personal, mejor dicho, nada en lo que es mi canal de YouTube, mucho menos mi página de Facebook, y para quienes no saben, se llama suroeste turístico, pues invierto mi tiempo libre, o parte también mucho de mi tiempo a esto, a conocer mi territorio, a conocer mi cultura y todo lo que me rodea, porque pienso que quienes vivimos en este planeta y hemos tenido la oportunidad de hacerlo, deberíamos de hacer eso, vivir. Y para mí, vivir es esto, para muchas personas vivir es otra cosa, y pues para mí, vivir es esta cosa, y amo el turismo, amo conocer, amo conocer otras culturas, otros sabores, otras formas de pensar y de ser. Y sigo aquí conociendo esta linda región de mi país, que se llama el suroeste antioqueño, y los invito a todos a que se pasen por acá, que conozcan Jardín, Andes, España, Betania, Urrao, Jericó, y los 21 municipios que conforman esta linda región del suroeste de Antioquia. ¡Gracias!